Jajajaja Preguntame si jodemos les metemos con todos DJ Benjamin Oye papi Les metemos con todos Preguntame si jodemos les metemos con todos 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 lo metemos con tos, 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 tos fumo no fumantos, tos, tos, tos tomando montitos, tos, tos, tos la noche se pretos, la nunca me explotos la rica me matos el agante que lo que es comenzamos a poner y se me calienta el pico vamos encapsulados al pari a ciento y pico dame mapas pica perro que yo los pico y pa las mujeres bien chorros es bien rapidito y le hago que mueva cintura agarrada a la cadera pa meterle con locura yo toque la verdadera si quiera hace travesura gasta ponte bellaquera sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles pa' la gata pa' el de miles que me gato con la banda más berraca dentro del party bacaneo basileo pariseo le perreo con la boca y coloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa' lo oscuro le meto sin disimulo pa' otra gira que me sumo tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el numero uno cuando ella mueve el culo eh y lo puja pa' la pared parece que le hace racata racata y sonando a la rk t y es que la noche me busca a mi salimo en un coche corte rally no tire reproche y ponte pa' mi que vamos a ir aprende fuego la pista cuando la cosa te elita cuando subamo la nota y cuando la haga tetelita ve como cancha rebota pa' que yo no me resiste y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco no paramos fumamos te cada vez estoy masarico la mimeca ve mas loca enrolándome un churro mito eh hoy ando con los de la matricula jangueo full viviendome la pelicula we don't give a fuck si te pones ridicula quiero que bailando hoy te ropa la clavicula da la piétalo a mi me gusta como es el narca son algas brinca 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 son algas brinca 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 chiquitita que hace el mal sex Tómalo, sácatela, dale, trácatela Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy A la calle jangue o sate o gate o y vacilón Es lo que yo ando buscando Jangue o sate o gate o y vacilón Donde todo esté bailando Jangue o sate o gate o y vacilón Siembrala Esto es pa' reventar la discoteca Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea. Cuando ella mueve las chapas y prisa lo trapea. Trapea, trapea. Y steal a lo trapea. Bola en el piso. Bola en el piso. pongo en el piso Yo pa'lante, pa'lante y tu pa'trac, 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 pa'trac pongo en el piso P proactive, pa'trac, pa'trac pongo en el piso Pongo en el piso Yo pa'lante, pa'lante, pa'lante en recuperarse Pola, pola, pola en el piso Pola, 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 pola en el piso Y yo le dice nada, nada, yo que sí, que ya nada Pero si quede escudiano, vamos pa' la parte de atrás No le iba a grabar, pero más a calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en cuatro cacos Oh, 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 oh Antes tú me quitabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me quitabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Me reí todo, me reí todo, me reí todo En el perreo no se quita, como dice poner ya quita Se llama si se necesita, pero ahora está solita Ya perreo, 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 no ya quita Ya perreo, 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 no ya quita Ya perreo, perreo, no ya quita Son las dos de la mañana, la disco encendía Perreo, los blones, mujeres y ron Ya aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Todo el mundo a guayar Que a ningún baboso se le pere Y me dice papi, hoy no le vamos a matar Por el chilo que a ella no le importa Vamos a perder la vida corta Vamos a perder la vida, no, vamos a perder la vida No, 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 no fuimos Tra, 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 tra Yo me quiero dar en patrón Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche es larga, la vida corta Somos los dudos, tanto oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco que es corta Lle pengamos Ya estamos memo y nos vamos a extremo No le pegamos ni le hablamos, no la llevamos y le damos La dominamos y tomamos lo que nos piden Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide que le de lo que me pide, que la coge, que la 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 que le de lo que me pide, que la coge, que la 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 pide, que le de lo que me pide, que la coge, que la 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 pide, que la co Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Vas a perrear como nunca has perreado, este es puro perreo, perreo, perreo. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha. Ella es una bichilla, es como este despósito, dame tu cuenta que voy a ser tu depósito. Sube video para que yo a propósito, y a mi de vez en cuando me echo su pedazo y tuve ese cupcake. Ey, me llevo pa' las cosas si no quieren el ok. Bebí de leche y no es pa' el cupcake. Tiene cajita aquí, pero este no es rey. Hoy se folla, hoy se fórmica. No quiere nada, Señor, no se complica. Ella es perreando mientras que el país predica. Es que suena el dembow y el culo le pica. Hoy se chicha, a la más bicha riquitilla, buena bicha. Lo único que sabe es moverla. Ficha, anda con la brisa, dos pa' y para las a. Comprando el VIP. Se paró la suite, dos libras de wii. Botella de whisky, moli moli tusi. Pago cien mil, pico yo boli randi. Pago cien mil y no te boto ni un penny. Hoy se chicha, a la más bucha riquitilla, buena bicha. Se chicha, la, la, la. Hoy se chicha, a la más bucha riquitilla, buena bicha. Se chicha, la, 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 la. Pumper, ella sí que tiene bembranto de él. Pumper, y yo me le pego pa' su galer. Pumper, mira ya que lindo y grande tiene él. Pumper, 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 pumper. Pumper, ella sí que tiene bembranto de él. Pumper, y yo me le pego pa' su galer. Pumper, mira ya que lindo y grande tiene él. Pumper, pumper, pumper. Toma Castillo. Toma Castillo. Toma, 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 tomo, toma, 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 toma. Esa es la vida, va a caerrea, coge velocity. Tanto como se cueste de lectura fue que no la vean. Que se la conoce con la bastidora. Que tienes iluminacion, que no course la ugora Así es que manda otra hora, como se queda el tremendo a beberode讓 wilt queue se encuentro así baila sola. I want your body, everybody wants your body So let's check, let's check I want your body, everybody wants your body So let's check, let's check